¿Cómo quieres que te olvide y te grite no te quiero? Si sabes que es lo contrario, que vivir sin ti no puedo ¿Cómo quieres que te olvide, que me acostumbre a no verte? ¿Quieres que de ti me aleje, que no te importa mi suerte? ¿Cómo quieres que te olvide, si sabes bien cuánto te quiero? No me pidas renuncia a tus besos, porque sabes que sin ti me muero Yo sé cuando estás sufriendo, por eso que te dijeron Pero es mentira, no es cierto, te lo juro, te mintieron ¿Para qué me acostumbraste a vivir bajo tu cielo? Y de repente me mandas a vivir en el infierno ¿Cómo quieres que te olvide, por una mentira que dijo la gente? Solo me queda gritar que te amo, que no hubo traiciones, que soy inocente ¿Qué te olvide, por una mentira que dijo la gente? Gracias por ver el video